Fuentes médicas reportaron a Confidencial una disminución en las hospitalizaciones por COVID-19 en el Hospital Alemán Nicaragüense. Según las fuentes, hasta la mañana de este miércoles 29 de septiembre hay al menos 240 personas hospitalizadas por COVID en este centro, después de que hace 10 días la cifra era de 400. Los ingresos diarios bajaron de 40 a 20 en este mismo periodo, mientras que el promedio de fallecidos diarios es de 20, después de rondar los 30 en días anteriores. Sin embargo, el rebrote y la mortalidad sigue siendo severa. El Ministerio de Salud reportó por segunda semana consecutiva más de 100 casos positivos diarios de COVID-19. El informe semanal del MinSA reveló este martes 718 nuevos casos de coronavirus entre el miércoles 22 y este martes 28 de septiembre, aunque mantuvo en una su cifra de muertes semanales. Lea nuestra cobertura sobre la emergencia sanitaria de la COVID-19 en nuestro sitio web confidencial.com.ni. Nicaragua recibirá este jueves 30 de septiembre alrededor de 138.000 dosis de la vacuna Sinopharm contra la COVID-19 y 233.000 dosis de Pfizer llegarán en la segunda semana de octubre. La Organización Panamericana de la Salud confirmó la llegada de las vacunas al país a través del programa COVAX de esta organización. El subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa, aseguró que Nicaragua, Haití y Jamaica recibirán una ronda de reasignaciones de dosis a partir de octubre sin especificar la cuota por cada país. El criterio utilizado para favorecer a estas tres naciones es que tienen menos del 10% de cobertura vacunal. El director de Emergencias en Salud de la OPS, el doctor Ciro Ugarte, destacó la alta demanda de la población nicaragüense para protegerse contra la pandemia y reafirmó el compromiso del organismo internacional en buscar más vacunas. Hay que recordar que Nicaragua ha hecho importantes esfuerzos en la preparación para la vacunación, se han entrenado vacunadores, se ha mejorado el sistema de la cadena de frío. Aún así existen retos muy importantes, no solo por la disponibilidad de vacunas, sino también por los anuncios y los esfuerzos que se hacen para que esa vacunación se haga de la manera más transparente y con información detallada para controlar la pandemia. En ese sentido, la información que contamos respecto al número de casos, el número de fallecidos, sigue siendo muy escueto y renovamos nuestro pedido para que la población en Nicaragua reciba información suficiente. Autoridades migratorias impidieron la salida del país y retuvieron el pasaporte del jefe de prensa de Canal 10, Mauricio Madrigal, este martes 28 de septiembre en el aeropuerto internacional Augusto C. Sandino. Madrigal dijo al diario La Prensa que se dirigía a Miami, en Estados Unidos, a una reunión de trabajo, pero un funcionario de migración le retuvo su pasaporte y le dijo que no podía salir del país sin brindar ninguna explicación. El periodista se mostró sorprendido porque asegura que no tiene causa judicial abierta en su contra y ningún juez le ha notificado que tiene retención migratoria. Madrigal compareció en una entrevista con la Fiscalía el pasado 29 de junio para declarar sobre el caso por supuesto lavado de dinero en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. El jefe de prensa declaró en ese momento que no tiene ni ha tenido ninguna relación con la extinta fundación, mientras que el fiscal que lo interrogó le recordó el contenido de la Ley Especial de Ciberdelitos, aunque le aseguró que no lo estaban acusando de ningún delito. Durante un foro virtual, los magistrados del Consejo Supremo Electoral descalificaron la observación nacional e internacional de los comicios, mientras confirmaron la participación de acompañantes. La magistrada electoral afín al régimen de Daniel Ortega, Mayra Salinas, recordó que la reforma a la ley electoral contempla la figura de acompañante y no de observador. Salinas señaló que el acompañante es como un amigo invitado a tu casa, que ve, disfruta, conoce y hace recomendaciones sobre el proceso electoral, mientras que el observador quiere estar por encima del proceso, de la legislación y quiere intervenir. En el foro participaron políticos extranjeros que serán acompañantes del proceso electoral, señalado de ilegítimo tras la anulación de la oposición política en el país. Lea la historia completa en confidencial.com.ni. En nuestro sitio web confidencial, le invitamos a leer el reportaje La tragedia de los familiares de los presos políticos que cumple más de 100 días encarcelados, con las historias de quienes luchan contra el encierro injustificados de sus seres queridos, atropellos a sus derechos y enfermedades como el cáncer.